Padres de familia deciden no deshacerse de algunos materiales que los estudiantes dejaron en buenas condiciones y aprovecharlos el próximo ciclo escolar. No mija, si se reciclan los útiles, ya nada más compra lo que necesita. Es el caso de los libros que se pueden compartir entre familiares y amigos y evitar la compra de libros nuevos generando un ahorro económico. Bueno, lo veo en mis hermanos, en mi familia, que sí están reciclando sus libretas. Todo ahorita es porque subió algo de precio y sí, algunos sí lo están reciclando. Unos cuatro hasta diez pesos por producto. Las tijeras, bolígrafos, lápices, libretas, colores y mochilas son algunos de los artículos que más frecuentemente son reutilizados. No, es que ahorita cuánto cuesta una mochila también, no. Si está buena la mochila, pues eso mismo ocupan los niños, porque ya estamos en una situación muy difícil para estar gastando. Las familias que ponen en práctica esta técnica para el regreso a clases logran ahorros económicos superiores al 30%. Sí he visto que en algunas familias, pues de clase media, sí se hace. Y si no lo utilizan para ellos, se llega a donar. En muchas escuelas les piden a veces por materia libretas y bueno, realmente ni siquiera se acaba, a veces ni siquiera llegan a la mitad. Además de reutilizar, recuerde que los libros y libretas se pueden reciclar. Existen lugares especiales donde le compran el papel y el cartón, lo que permite reducir los niveles de contaminación. Aproximadamente ahora, si tienes libros, por ejemplo, que no cambia de editorial a la escuela, porque a veces te cambia de editorial, tienes libros buenos que pudieran ser a lo mejor pasados de hermanos, primos, vecinos o compañeros, pues ahí también se reduce el gasto, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, también invitan a que los libros que ya no quieras tener en casa, los dones a biblioteca. Recuerde que reutilizar o reciclar se convierte en una opción de ahorro y de cuidado al medio ambiente. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel K.